Aplausos 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 Y eso sería, y eso sería Y eso sería, y el baño bailando la pizzería 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 Vuelve sigo en la puerta de váz available a Luis Chayote Vuelve con Loli, vuelve a Valdivar, no Vuelve sigo en la puerta, ¿ fe María? Que es lapunta de lasär detrás Vuelve con Loli, en la puerta debiancha, arriba que va Una arriba, que va dos, arriba que va un tre 77 Y la puerta deガja, que va un tre ¡Suscríbete al canal! Hola, ven a ti, niña, hola, ven a ti, en mi vida correda va por tu calle, tu mañuelo y el mío, concia una pieza, tú lo llevas al cuello, yo la cabeza, yo la cabeza, niña, yo la cabeza, tu mañuelo y el mío, concia una pieza.